Hola, amigos de Naturaleza y Ruedas. Hoy vamos a hablar sobre los eucaliptos en España y por qué su sobreexplotación es un gran peligro. Los eucaliptos fueron introducidos en España desde Australia para la producción de papel y madera. Son árboles de rápido crecimiento y muy rentables económicamente. Sin embargo, estos árboles consumen enormes cantidades de agua, secando el suelo y afectando a la biodiversidad local. Además, sus hojas y corteza contienen compuestos que dificultan el crecimiento de otras plantas. Los eucaliptos también aumentan el riesgo de incendios forestales debido a su alta inflamabilidad, poniendo en peligro tanto a los ecosistemas como a las comunidades humanas cercanas. La expansión de los eucaliptos ha llevado a la pérdida de hábitats naturales, poniendo en riesgo a muchas especies autóctonas. Es crucial fomentar la reforestación con especies autóctonas y regular la plantación de eucaliptos. Protejamos nuestros bosques y biodiversidad. Si te ha gustado este vídeo dale like y suscríbete para más contenido sobre la naturaleza. ¡Hasta la próxima!